Este día nos encontramos en la caja de habitación de Gloria Reyes, ya que un suscriptor que vive en Nueva York se comunicó con el canal y decidió enviar esta ayuda de unos víveres. Acompáñenos a la entrega de estos víveres a la señora Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Gloria. Buenas tardes. Venimos nuevamente de parte del canal. Fíjense que vieron el video suyo y un suscriptor del video que nosotros hacemos decidió enviarle otra ayuda. Ah, vaya. Eso es lo que venimos a hacer ahora. Gracias, entonces. Yo les agradezco mucho, pues. Y les doy las gracias a todos y cada uno de los que participan en esto. A ustedes por venirme a ver siempre, por darme el apoyo. Y al canal también, que me ha tomado en cuenta. Sí, diría agradeciendo mucho y que Dios me lo bendiga, donde quiera que estén. Y a ustedes también, con mis palabras. Como galletas. Sospe. 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 Este para ser fresco. Leche, café, fósforos, consomé, también le traemos maicena, harina, frijoles, azúcar, queso, arroz y sal, papel higiénico, lejía, rinzo, jabón de lavarropa y jabón de lavar traje. Le traemos un cartón de huevo. Gracias, mía. Bueno, mil gracias por todo y por el esfuerzo que han tenido de traerme estas cositas y por el canal que me han enviado estas cosas que uno siente que lo puede comprar poco a poco, pero agradezco mucho porque sí siempre lo necesitamos para salir adelante. Y estas son mis palabras y les agradezco a todos y a cada uno de ustedes. Gracias y que Dios nos los bendiga siempre. Bueno, así es como hacemos entrega de la ayuda que mandó el suscriptor que está en Nueva Mayor de los Estados Unidos. Muchas gracias por confiar en nosotros y así como nos despedimos, doña Gloria, muchas gracias por atendernos y primeramente Dios, vamos a regresar otro día. Primero Dios, así va a ser. Gracias por tener. Bueno, de nada. Gracias. Gracias, Toma. Gracias, Toma. Gracias. Gracias, don.